la gente tenía muchas ganas de escucharlo y pues que mejor acompañado como farafara time como siempre los mejores momentos mis hijaos muchas gracias padrino se llama sueño bonito tienes la razón hay mucha diferencia eres para mi una niña el quererme te avergüezas ya no insistiré no seré quien te haga daño la experiencia de mis años me enseñaron a renunciar pero te recordaré por el resto de mil días si me hiciste tan feliz al decir que me querías todo era ilusión era un sueño tan bonito que quisiera despacito en ese sueño morir pero te recordaré por el resto de mil días por el resto de mil días si me hiciste tan feliz al decir que me querías todo era ilusión todo era ilusión era un sueño tan bonito que quisiera despacito en ese sueño morir hoy no más hoy no más hoy no más de entradita chinga pues vamos a oír una de esas en la voz de mi compadre ¿cómo está el farafara? Si se la saben, si no, para traer un negro Un pedacito, un pedacito Como debe ser Como debe ser Esto va arrancando, señores Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones, corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tú en conclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo, mi amor Por eso Por eso Por eso Arriba, don Cata Dios lo conserve muchos años más ¿Cómo no? Si Dios quiere Te voy a presentar Te voy a presentar Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Por quién te voy a presentar Adivínalo, mi amor Adivínalo, mi amor Por eso Por eso Ay, ay, ay Para, para, tay Muchas gracias ¡Adiós! ¡Qué barro, barro! ¿No me la creo, don Cata? Decía una, oye No se molesten en aplaudir Como no quieran Vamos a cantar otra Bueno, oye ¿Le echamos a la cumbita o qué? Vamos a ver No hemos ensayado Dice No hemos ensayado No sé por qué No sé por qué Me he enamorado yo de ti Me avergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Yo sé que tú Tú ni siquiera te das cuenta De ese amor Por eso debo callarlo Y sentimiento de ahogarlo No lo sabrás tú No lo sabrás tú jamás Llora Mi corazón Llora Llora Es un amor imposible No lo podrás alcanzar Llora Mi corazón Llora Llora Si tú de veras le quieres No se lo digas jamás No sé por qué No sé por qué me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Me da vergüenza conmigo Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Para sentir esto por ti Yo sé que tú Tú ni siquiera te das cuenta De este amor Por eso debo callarlo Y sentimiento de ahogarlo No lo sabrás tú jamás Llora Llora Mi corazón Llora Llora Es un amor imposible No lo podrás alcanzar Llora Mi corazón Llora Llora Si tú de veras me quieres No se lo digas jamás ¡Oye! Ahí nomás Ahí vienen los de caerita Ahí vienen pa' acá ¡Ah, locos! Gracias ¡Ay, nomás! ¡Ay, que no! ¡Qué bárbaro! El aplauso para el Faro Farah también allá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre apoyando aquí Todo lo que hacemos Es compañero de mis loqueras Siempre que En el buen sentido de la palabra Para que no lo van a criticar Es mi compañero De que siempre Oye, hacemos esto Hacemos lo otro Y siempre contamos aquí Y aparte que siempre van A los mejores eventos Así es, aquí estamos a la orden Oye Déjale el micrófono, Calito Sí Ahí va Con Quico Montalvo, señores Un amor imposible Se ha clavado en mi vida Un amor que es plegaria Un amor que es herida Y al querer arrancarlo De mi pecho en el fondo Se ha clavado muy hondo 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 Pobre amor imposible Que de negro se viste Yo lo quiero por débil y lo quiero por triste Al querer arrancarlo de mi pecho en el fondo Se ha clavado muy hondo, pobre amor mío Se ha clavado muy hondo Oh mi amor imposible Que de negro se viste Yo lo quiero por débil y lo quiero por triste Al querer arrancarlo de mi pecho en el fondo Se ha clavado muy hondo Pobre amor mío Se ha clavado muy hondo No, ni se mueva de ahí Muchas gracias Ni se mueva de ahí En hora y media no se mueva de ahí Aquí le seguimos Qué bonito Oye, pues ya que traes ahí Tú dirígale a estos muchachos como quieran la capellan Oye, si tenían la cara de asustados ¿Cuál es? Y que no se lo sabían Como cuando te pescan robando Muy bonita canción Como cuando te pescan robando Traían la Como sácalo Tú lo traes en la madre Oye, ¿cambiaste de elementos? Ya vi Andan Ah, compadre Con puro güey Con puro güey Pues esto, nuevo integrante Bienvenido, compadre Compadre Noel Telles De careta Jiménez de Nuevo León Ya le dijiste cuál es la regla Del grupo de Farafara Para cuando entran Todo lo que tienen que aflojar Ya lo aflojaron Ya lo aflojaron Qué bueno Mira, tenemos a Don Kiko A Don Kiko ahí A punto de ponerse de acuerdo con otra canción Ya, ya la agarramos Ahí va Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Ausente de mí Aunque el tiempo Transcurra incesante Más y más Yo me acuerdo de ti Y después Que el sepulcro Nos cubra Todavía Desde ahí Te amaré Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Por eso Y después Que el sepulcro No nos cubra Todavía Todavía Desde ahí Te amaré Te amaré Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Y con fe Agrega A 않은 Y con fe Y con fe Ese Y con fe Pero cómo lloviarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado Si al irte me ve de llorar Ya no ves un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes el derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero no voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Si al irte me ve de llorar Ya no ves un paso atrás Si es que ya estás decidida Y el derecho a vivir, que te puedo yo ofrecer, en el ocaso de mi vida. Pero cómo voy a odiarte, si me diste lo más lindo de tu vida. Los 20 años a mi lado los cumpliste, hoy te vas, que Diosito te bendiga. Marino Leóz. Por eso. ¡Ay, mamá! Chiquilla cariñosa, me resatorantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, me resatorantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me llena de emoción. ¡So! 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 ¡Por eso! ¡Todo para atrás! ¡Ay! ¡Uno! 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 Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me llena de emoción. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, yo quiero que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, yo quiero que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me suda las manos, me tiembla el corazón. Me tiembla el corazón, me tiembla el corazón. Es que nos quedamos bien picados. Se llama Avientame. Está medio cabrona. De las grandes composiciones, como tiene muchísimas, tiene cientos, don Catarino, pero una de las consentidas del público definitivamente es Avientame. Acompañado aquí del Farafara Time. Muchas gracias muchachos. Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable En un segundo de tu vida yo me voy Aviéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Aviéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Corazón Corazóncito mío Aviéntame Despacito amor Aviéntame Garito amor Suavecito Aviéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Aviéntame 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 Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Por eso Así sea y así será ¿Dónde estás juventud? Ándele Tenemos Farafara Time Para rato Mira nada más Aquí tenemos al Farafara Del que pídamela cantando Y se arranca Nomás es los mejores eventos Farafara Time Escúchenlo Tenemos a Lalo Mora Señores Cosita mía Amor mío Estoy solo Estoy solo Sí La quiero Ya se quedó sin nada Mi pobre alma Te fuiste tú Ya se secó la rama Donde floreaba Donde floreaba mi juventud Todo es paisaje triste Sin una estrella Sin ilusión Desde que tú te fuiste Nada consuela Nada consuela Mi corazón ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud Lo que fue mi salud Si ha vuelto frío Ese tiempo feliz Ya no es conmigo Soy un pájaro gris Por el camino Más y dos Me quedé sin nada Cuanto Sin nada Miro mi pelo Completamente blanco Pero es que estoy enjabonado Tiempos Que ya se fueron Y son recuerdos De un gran amor Tienes sabor de besos Que cuando presos en mi dolor Miro Miro Sobre mis sienes Caen las nieves Que el tiempo da Mi juventud Se ha ido Yo estoy perdido En la oscuridad En la oscuridad ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás juventud? Se vistió el cielo azul Se vistió el cielo azul De negro olvido Ese tiempo feliz Ya no es conmigo Ven al pie de mi cruz Soy un pájaro gris Muere conmigo Tenía que regarla Tenía que regarla a Catarino Pero no es Todo necesita agua Ay, ay Ay, quedó compadre Gracias, te voy Cómo chingados no Se la sabrán estos cabrones Pero si se la saben, compadre o no Vamos a ver Arránquesela Para Faratime Ahí te hacemos segunda entre todos Un pedacito cada quien Sí, sí Andale Muchachos Escuchen este acontecimiento Para todas las maestras Del mundo Las maestras de la escuela de baile de inglés y la chingada Solo para damas Échale Pepito Los correos consentidos La orilla del río Bravo En una hacienda escondida Por eso La orilla mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Minio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La maestra de la escuela ¡Dale, mi hijo! La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía ¡Que no más, compadre! Tú no te puedes casar Tú no decías que me amabas Era cuestión de esperar ¡ mocking de... mía, he que seоко ¡Mia, ja, 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 ja! ¡Para allá, ja, ja, jaa, ja, 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 ja... No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Qué bárbaro! Tienes la razón Hay mucha diferencia Eres para mí una niña El quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mis años Te han enseñado A renunciar Pero te recordaré Por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Al decir que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito Que quisiera despacito En ese sueño Morir De mis favoritos De mis favoritos Señorón Mercadarino Leos Por el resto de mis favoritos Pero te recordaré Pero te recordaré Por el resto de mis días Y me hiciste tan feliz Y me hiciste tan feliz Al pensar que me querías Todo era ilusión Era un sueño tan bonito Que quisiera despacito En ese sueño Morir Morir Hoy nomás A poco Los besos Que tú me diste Me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dime de a como me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Fui el último Fui el último El saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y ya ves Estaba equivocado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Y al último El saber Que me habías engañado Yo te creí decente Yo te creí decente Y ya ves Estaba equivocado De mi amor Y ya ves Gracias, Marín Gracias, Marín Gracias, Marín Gracias, Marín ¡Gracias, Marín! Muchachos Aquí con los músicos Yo mi día no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Señor Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Díalo ahorita con su boquita Si su cariño Mi amor prefiere Hoy nomás Yo no sé perder Hablé saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Yo mi día no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con su boquita Si su cariño Pero mi amor prefiere Yo no sé perder Al de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ay, 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 ay Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Que le va a robar Eso Vamos a ver Ay, 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 ay Una noche especial Don Catarino Leos Un homenaje Bien merecido Claro que sí Venga de ahí Y has herido En lo más hondo del alma Acabaste Con la fe Que puse en ti No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juro He de olvidar Que un día Te amé Las heridas Que a mi corazón Le diste Yo con otras Mi dolor Aliviaré Me compare Y maldito El haberte Conocido Tú vertiste El veneno Que hay en mi Pero espero Que esta espina Que hoy Me clava Te la clave En el corazón A ti Ay, ay, ay Bonita La quiero Como sea La quiero Mala Inteligente Perdida La Amo Y maldito El haberte Conocido Tú vertiste El veneno Que hay en mi Pero espero Que esta espina Que hoy Me clava Te la clave En el corazón A ti Ándale Ándale Gracias Mío Buenas Gracias 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 Bueno Vámonos Ya nos fuimos de acuerdo Ya le pasaron los tornos Al primero que la cague Le voy a reventar Un envase en la cabeza A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando En donde quiera que estoy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada ¡Cállate! ¡Cállate! Que tierra pisando está Que estrellas se alumbrará Tu camino Bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirado ¡No vayas, compañeros! ¡Bonita! Saludos para todos los músicos de toda la República Y aquí es donde se mea la gente, señores A donde quiera que voy, me acuerdo de ti En donde quiera que estoy, te estoy mirando Que el viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino, bueno o malo Que boca borrando estás Con besos que yo te di Corazoncito tirado Sobra vos Por eso Que bárbaro, compadre Ah, la va a cantar Don Catarino ¿Usted la va a cantar? Mira nomás Ingrato amor Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristenza y dolor Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Que tanto añoro A día me imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Peracito Peracito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Echale a compadre Bonita Por eso La p... Bonita señores Quiero un pendeja Así como es Mala, inteligente Perdida La quiero Ingrato amor Que tanto adoré Mariana y muloro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Peracito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Ahorita vienen los dalos Con una matoncísima Pa' qué y por qué No sé fingir que no te quiero No sé fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por amor Si por amor me muero Si por amor me muero No sé fingir lo que no siento No sé fingir lo que no siento Mujer de mi ser Mujer de mis ensueños Hoy nomás Hoy nomás señores Por mío Y pa' qué y por qué Pa' qué tratar Pa' qué y por qué No sé fingir lo que no sé No sé fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento No sé fingir lo que no sé Que tú al de ser Y que serás La imagen de mi sueño Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Muchas gracias por venir a mi fiesta! El güey había un pedo, ¿eh? Don Catarino, gracias por hacer posible Hoy nomás Una fiesta, señores Para uno de los grandes Agasajado por otros grandes Que están acompañándolo Mi caballo pobre Al igual que su dueño Dale viejo Que tú esperabas Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa empolvada Hacían un contraste Muy poco común A mis veinte años Tú tenías quince Sabe que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día En aquella voz Más peras mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como de olvidar De tus besos De niña Los que yo tenía No más Para mí Ya, ya, ya ¡Area Tongo, Nuevo León! ¡México! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por esto, Nuevo León! Pero el tiempo pasa y la gente cambia Vino un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Quien está en caballo nos fuimos llorando Aferan mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Ay, chiquita, me tengo que aventar uno yo también ¿Dónde están las cositas de papi? Gracias, gracias por eso, mis compadres ¡Dale, compadres! ¡Dale, compadres! ¡Ánimo, señor! ¡Dale, compadres! Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esta más bonita cortada al amanecer Si por qué vengo de lejos Si por qué vengo de lejos Te llega la luz del día Ya se me hace que a tu esperanza Te pasó lo que a la mía Por andar en la balancia Perdí un amor que tenía ¡Y arriba yo! Estrellita reduciente El amor entolorado Buenas noches para mí, gracias Si tienes amor pendiente Puedes darle respirada Hoy nomás Ya llegó el que está ausente Y ese no consiente nada Ni cómo sentarse aquí, compadre Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ay, caro, eso Hombre, compadre, el hecho Farafara, a ver si para la otra terminan parejitos Hijos de su pinche Mis muchachos Compadre, sale o no A ver, Farafara Time Perdón, Pepito Ahorita nos cantas un poquito de eso Aquí salen historias De lo que vive la gente, Don Cata Muchas veces Oí a alguien que decía O tal vez me preguntaba ¿Dónde está mi amigo que hace tiempo no lo vi? Por allá de nuestras fronteras Por allá de andar El amor de mi vida se fue Con tu imagen lavada en el alma Y en mi pecho sangrando una herida ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide Si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca O tus labios jamás aborrados He perdido y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo Personcito mío La quiero como es Así de mala, inteligente, bonita ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Cuando imagen lavada en el alma Y en mi pecho sangrando una herida Cómo quieres mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doblegado dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo sí voy a seguir siendo tuyo ¡Qué bárbaro! ¡Gocita! ¡Venga a ver a Zagármica! Saludos para el gran amigo Ricardo El de Google Tocable También nos está viendo El que nos mandó el audio Para mi compadre Ricky Para Ricky Muñoz Ahí va para ti, comparito Hoy nomás, mira Si, si yo soy tu tormento ¡Vamos! Tu dolor es tus penas Esto es lo que quedó Soy lo que un día tú quisiste Y después tú te fuiste El motivo fui yo No, pero no te conmueva Derme silla de ruedas Esperando el final No, no me quedo de nada Y que nada lo esperaba Y yo no sé llorar Amor No te compadezcas de mí Que aún En silla de ruedas Como me ves Mi orgullo Jamás se doblegará No, pero no te conmueva Derme silla de ruedas Esperando el final No, no me quedo de nada Que el final lo esperaba Y yo no sé llorar Las melodías consentidas Solo para hombres Que bárbaro Cantando Acompañado de Kiko Montalvo Casi nadie En el bajo Pepito Pesado En el bajo Cesto Víctor Está del Farafara Time Hoy no más No se despegue Porque nos estamos pasando chingón Vámonos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y resultó una charada, es tu felicidad Amor, amor, vuelve a tu cara a otro lado Y deja mi amor ahogado, esa triste soledad Extrañaré tu amor que fue traicionero Y buscaré otro que sea más sincero Pero tu amor, amor, me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras, pero jamás te olvidaré Hoy no más, compadre Extrañaré tu amor que fue traicionero Y buscaré otro que sea más sincero Pero tu amor, amor, me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras, pero jamás te olvidaré Amor, amor Que bárbaro señores Amor, amor Muy bonita, ¿verdad, Docata? Amor, amor Si algún día tú te cansas de mí Vete, déjame aquí abandonado Ni siquiera te acuerdes de mí Para qué, si todo ha terminado Yo prefiero no volver a verte Si por lástima estás a mi lado Si por lástima estás a mi lado Pero si por lástima estás a mi lado Pero sin estas malditas piernas Solo soy un pedazo de lodo Que no sirve más que para dar pena De mi vida De mi vida se terminó todo Amor, amor Amor mío Por eso Que triste la vida de los hombres, compa Desde aquel desgraciado accidente Música He perdido mi amor por la vida Solamente esta silla de ruedas Es mi cama Es mi cama de noche y de día Y tú tienes derecho a la vida Y antes de ti acabo con la mía Música He tratado de alguna manera El ganarme tu amor de algún modo Pero sin estas malditas piernas Solo soy un pedazo de lodo Que no sirve más que para dar pena Que mi vida se terminó todo Por eso Gracias Qué bonita melodía De las grandes De los rancheritos del Topo Chico De las grandes, grandes, grandes Hoy no más eso Maldito licor Estás acabando conmigo Nadie le va a cantar Que podrá comprender la desgracia de ese hombre Que una vez tomó vino por sentirse grande Y ese fue su error Nadie viene a este mundo Trayendo en la cuna con él la botella Fueron otros que en ella pusieron veneno Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la casa Acabaste su tumba Maldito licor Maldito licor Maldito licor Si yo te aconsejo El rey del volante O rey de la nada Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Se encuentra en la casa Acabaste su tumba Maldito licor Maldito licor Si yo te aconsejo El rey del volante O rey de la nada Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito veneno Se encuentra en la casa Acabaste su tumba Maldito licor Maldito licor Si yo te aconsejo Si yo te aconsejo El rey del volante O rey de la nada Maldito licor Maldito licor Maldito licor Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable En un segundo de tu vida Yo me acerco Aviéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Están decepcionados Que ahora tiene caso Para que fingir Aviéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir No puedo vivir Por eso Que el parrón Cosita Ay, 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 ay Así la quiero, Huila Y más ahí Ay, ay, ay Por eso La quiero Media pendeja ¿Y qué tiene? 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 Aviéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Aviéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Aviéntame Me refiero a ti En el mes del padre Ingeniero Sobre todo a la madre Estamos hablando De los boleros de oro Solo para hombres Soy el fruto De aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco Fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La nieve reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Que gran tipo es usted Me refiero a ti Viejón de oro Que Dios te bendiga Donde quiera que estés La llama todavía Cuidándolos Como siempre Siempre, siempre Cuidándolos Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí Tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti ¿Quién levanta la mano, señores? ¿Quién la canta? Ahí viene el Junior Ya levantó la Junior Gracias Catarino Esa canción que me queda a la medida Déjame cantarla yo Catarino Por favor Pero como voy a odiarte Si me diste Lo más lindo de tu vida Los 20 años A mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga Estoy triste Al saber que me abandonas Como un niño Yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho A retenerte Si me diste De tu vida demasiado Aviéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Está decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Aviéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Vamos a echar nosotras Farafara Bonita Hoy, 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 hoy Si bemol Si bemol, chiquilla Si bemol, chiquilla Chiquilla cariñosa Si bemol Vamos a ver Ahí va Algo te pasa ¿Quién la va a cantar esa? Levante la mano Porque si no Nos apendejamos aquí Cosita Soy bonito Tienes la razón Tienes la razón Hay mucha diferencia Cosita Eres para mí una niña El quererme te avergüenza Ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mis años Me ha enseñado A renunciar Pero te recordaré Por el resto de mis días Junior Si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Ya insistiré No seré quien te haga daño Que quisiera despacito En ese sueño Morir En lo que se acomode Faro, faro ¿Quién levanta la mano, señores? Cosita Repetimos ¿A qué por ti? ¿A qué y por qué? ¿A qué y por qué? Decir que no te quiero ¿A qué y por qué? No he de negar, si por tu amor me muero Lo sabe Dios, que entre los dos no existe diferencia Lo sé muy bien, que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí, no hay más que un pensamiento Que tú haces ser y que serás la imagen de mi sueño Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mi ser y sueño Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa, que me quiera de vera Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las barranas, adiós a la diversión No más para ella sola, será mi corazón Traemos bien mareados al Farafara Time No hay más que usted Quiero cantarle a Catarino, el rey de mil coronas Porque realmente es el rey de mil coronas este viejo El rey de mil coronas compadre En lo que se cambia el acordeón mi compadre Calitos Eh, chingue su madre Yo ya lo iba a terminar Pero luego me andan chingando aquí Que me aguito luego, luego En lo más en lo que se cambia Mira nomás Ándele A ver, a ver a qué sabe Don Lalo, échemelo porque Porque no lo vamos a sacar solo Si acaso alguien te dice que me han visto Llorando en la cantina por tu amor Es cierto lo que dicen, es muy cierto No puedo soportar más mi dolor No vivo desde el día en que tú te fuiste La vida para mí ya no es igual Platico como loco por las calles Buscando lo que nunca he de encontrar Yo sé que mi cariño es poca cosa No pude retenerte junto a mí Por eso no quisiste ser mi esposa Aunque hayas tú vivido junto a mí Que hermoso, chingado Cosas finas Inolvidable amor mío Al caso al que te dice que me han visto Llorando en la cantina por tu amor Es cierto lo que dicen es muy cierto No puedo soportar más mi dolor No vivo desde el día en que tú te fuiste Y la vida para mí ya no es igual Platico como loco por las calles Buscando lo que nunca he de encontrar Yo sé que mi cariño es poca cosa No pude retenerte junto a mí Por eso no quisiste ser mi esposa Aunque hayas tú vivido junto a mí Junto a mí Que bárbaros, cabrones Señores Y la tierra llama ¡Aplauso! Están pidiendo mucho un corrido Pero un corrido de esta tierra Comparito Que si saben el precio de Nuevo León Ahí nomás Aquí les hacemos frente Así decían los González ¡Qué, mi negra! Una camioneta blanca Repletas de federales Ya los venían persiguiendo Catarino, déjame cantar el precio de Nuevo León ¡Hola! El precio ha sido El estado de Nuevo León Sí, señor Buena suerte Muchas veces oí alguien que decía O tal vez me preguntaba ¿Dónde está mi amigo? Que hace tiempo no lo veo Por allá de nuestras fronteras Por allá debe de andar Tiene la llave del mundo Y por el mundo Quiero andar María Ney, Dios, México Voy de gallo Con mis cuates Acordeón, bajo y tequila Si supiera Vida mía Cuánto lloro En este día Hace un año Que por ti Llore tres días Hace un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Hace un año Hace un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Cosa Cosa Toca en el preso de Nuevo León Muchachos Estamos hablando El estado de Nuevo León México De un preso mexicano Nació en tierras Neoloneses El orgullo De ser de norte Del mero San Luisito Porque de ahí En Monterrey Somos en esa tierra Linda Sultana Y que lleva por nombre Señor Ciudad de Monterrey De mi canto Ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Nuevo León Ese suelo Tan bendecido Por todo Muy querido Sí señor Verdad de Dios Que sí De la silla Se divisa el panorama Cuando empieza A nochecer Bonita mi tierra De esa tierra Linda En su lana Y que lleva por nombre Sí señor Vaquero Ciudad de Monterrey Ahí va Don Lalo Viene el preso Una canción Yo nacía en el estado De Nuevo León México De un preso mexicano De nombre Aldape Guerra Sentenciado a muerte En Houston Texas De los corridos De adeberas No Chingaderas Zagarlo Lo sabe Escúchenla por favor Muchachos Voz de la guitarra Y estoy tan lejos De esa tierra Tan querida De mi familia Que me espera En Nuevo León ¡Ay, ay, ay! Te quiero Cata Ahora estoy preso Sentenciado De por vida Y mi salida Será con rumbo Al panteón Por el dinero Que siempre es indispensable Y es el culpable De que ahora bien preso estoy Solo me queda Soñar con mi linda tierra Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todos los que amo yo Por eso Me voy Me ausento Me alejo Me retiro Solo para el famoso Catarino Leos El rey de Yo mi bien No puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomar de un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dígalo ahorita Con su boquita Si su cariño Mi amor prefiere A mi motor Ya le dio vuelta La cadera ¡Ocita! ¡Cánchese! Pues nomás ya le dio vuelta La quiero mucho Por ser tan linda Y la deseo Y ya no suena Te quiera ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos! Me voy Me ausento Me alejo Me retiro Que mi negra Tantaliza Que no quiere Volverme a ver No lo niego Que es bonita Pero a cambio De ser tan cruel Yo le dije Que era todo Lo que yo le podía ofrecer Mi cariño Mi cariño Por entero Mi alma enferma De padecer Yo ya me voy A la tierra Donde he nacido Para ver Si así me olvido O me muero De tanto Ahí le va Ahí le va ¡Mareleti! ¡Órale pues! Eras consentida De todos los tiempos ¡Bonita! Bonita 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 Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita 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 Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarda el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera que hacía Que calmen sus labios La sed de mi amor Y ahora nomás El cierre Que estamos preparando Para todos ustedes Señores Vino Don Lalo Mora A felicitar A Don Catarino Leos Con su música Con su presencia Los necesito Y los amo Usted es el chingón Otra vez Con esta canción Vamos a cerrar Este programa Buenos invitados Muchas gracias Don Catarino Pepito Elizondo Lalo Junior Don Kiko Montalvo No tengo como palabras Para agradecerles Pero nos vamos Con buena música Tú naciste para mí Yo nací para ti Como el labón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa No mando Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer Te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Qué bonito Bonita Ingrata 60 años nada más Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Que no se apague la lumbre Cosa Ahí cambiamos de tono Ahí quede ese señor El segundón ahí machín Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Cosa Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ay, ay, ay Otra vez Ya se supiera esto Cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa Y a ti no te importa nada Muchachos Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Vagándole las estrellas Vagándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Está más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con mar resplandor Señores Mañana no se van a perder Este Al Farafara Time En su transmisión También Porque son los miércoles Muchas gracias compañero Muchas gracias compañero Muchas gracias por la invitación Mañana nos conectamos con ellos El próximo martes Nos vemos ¡Bravo! ¡Bravo! Para Fara Time Gracias por todo ¡Bravo! Para Fara Time señores ¡Bravo! Como siempre Ya, ya, ya Ahí nos conectamos compañero Gracias